El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sostuvo reuniones bilaterales con diferentes delegaciones en Nueva York, informó la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. Y esta mañana nuestro canciller ha estado sosteniendo importantes reuniones en Nueva York, en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, en reunión, por ejemplo, del grupo de amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas, el encuentro adoptó una declaración que condena las medidas coercitivas, ilegales, unilaterales, agresiones son, no se puede usar la palabra sanción, agresiones de los imperios contra los países y los pueblos dignos y libres. Luego también reunión ministerial del G77 más China, encuentro importante con el canciller de la Federación de Rusia, hermano Sergei Lavrov, también con el canciller Rogelio Maita de Bolivia. Y reuniones bilaterales con el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah bin Faisal bin Farhan al Saud, canciller de Arabia Saudita, y con el canciller de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Abdullah bin Sayed. Nuestro canciller continuará participando hoy en las sesiones de la 78 Asamblea General y al atardecer en un evento especial que promueve Vietnam para conmemorar el 46 aniversario de su ingreso y membresía en Naciones Unidas. Moncada se encuentra en Nueva York en ocasión a la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.